Qué impresionante... lo de abajo no es oro... pero lo de arriba todo sí. Después de comer rico... ahora vamos a visitar la catedral. Regresamos a la plaza de armas... que está aquí cerquita, cerquita. Ya estoy viendo la catedral. La inmensa catedral de Morelia... es el icono de la ciudad. Sus torres de 66 metros de altura... pueden ser vistas desde casi toda la ciudad. Su estilo por fuera es principalmente barroco... y por dentro es una belleza neoclásica... donde uno de sus principales atractivos... es su imponente órgano... que hasta nombre propio tiene... San Gregorio Magno. Fue traído desde Alemania... y es el tercero más grande en Latinoamérica. Paseando por la plaza... justo va a salir un tour histórico en tranvía... cuesta 80 pesos... y puedes comprarlo en ese kiosco de ahí. Voy a subir al tranvía... pero sobre dos ruedas. Yo durante este recorrido... les voy a hablar de tres aspectos importantes... de nuestra ciudad. Un poquito de su historia... un poquito de su arquitectura... y un poquito de la perfecta transurbana... de estilo renacentista que tiene nuestra ciudad. Este recorrido te lleva por los principales atractivos... del Centro Histórico de Morelia... por supuesto sus iglesias... el alucinante acueducto que caracteriza esta ciudad... y la calzada del Fray Antonio de San Miguel... entre otros lugares. Nos han permitido bajar al final de la calzada... del Fray Antonio de San Miguel... si no me equivoco, si no lo corrijo aquí. Aquí se encuentra la iglesia de San Diego... considerada como una de las más hermosas de México. Vamos a entrar. Hoy en día... este hermoso templo se llama Santuario de Guadalupe... pero aún es popularmente conocido... como el Templo de San Diego... el primer nombre que tuvo. Su belleza por dentro es innegable... coloridas paredes que en gran parte... están cubiertas en pan de oro. Qué impresionante... lo de abajo no es oro... pero lo de arriba todo sí. ¡Wow! Oro incrustado en coloridas flores... y diseños geométricos... uno de los lugares favoritos para las bodas. Ya terminó el recorrido... muy interesante... es perfecto si quieren tener... como que una base sobre la ciudad de Morelia... para que le cuenten las cosas... más resaltantes... así que les recomiendo. Yo voy a hacer un recorrido más completo mañana... y voy a poder parar un poco más de tiempo... esto es más o menos sólo para darse una idea... además dura una hora. Ya se está haciendo de noche... al inhumilado de la catedral... hay mucha más vida en el parque... así que vamos a caminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!